Un año más hacemos este resumen de las tendencias de la educación de ejecutivos ahora con una síntesis por todo lo que está sucediendo con ocasión de la pandemia. Aquí resumida nuestra agenda. Empezaremos en esta ocasión hablando de la pandemia y el online learning. Quisiera tomar un resumen de Unicom, o sea un reporte que hicieron ellos donde lo emitieron por primera vez o lo corrieron por primera vez en abril y después en junio. Y como podemos ver la pregunta plantea cuál es el nivel de impacto en los ingresos anuales pero es una expectativa. Esta pregunta se hizo posterior a otra que hablaba de cuál había sido realmente en el primer periodo del año y todos apuntan, o al menos en Latinoamérica, en que tendrán un impacto superior al 40%. Luego ese nivel de impacto esperado en ocasiones de ejecutivos para lo que resta del año se asume en Latinoamérica que para el periodo de junio en adelante tendrá un cambio significativo en la demanda de los formatos o en los servicios con que se está entregando esa educación ejecutiva. Por otro lado, se plantea cuál es el número de días de los programas previstos cara a cara, face to face, causados por la pandemia y según el reporte son equivalentes o similares a los que se tenían previstos con una variación y es que se han recortado el tiempo de capacitaciones pero se han ampliado el número de días. Además, se ve que en Latinoamérica hay un cambio en la evaluación. Realmente no es un cambio significativo en la parte de que no tiene feedback y en cambio esa evaluación de los programas según lo que estaba previsto sigue siendo similar. Ahora bien, ¿qué dice el link de learning? Ellos emiten un reporte anual y en el del 2020 que fue aplicado a miles de personas dice que la capacitación liderada por un instructor está reduciéndose, al menos en términos presupuestarios. Y que en cambio, en términos presupuestarios la capacitación en línea está incrementándose. específicamente el link de learning según las experiencias y los datos del año pasado de esa plataforma prevé o ha visto que el 44% de las personas que cursan sus programas está más comprometida que hay un incremento superior al 50% de las horas en que han visto sus programas que más de la mitad de los cursos han sido vistos y que 365% del contenido es creado internamente por el link de learning. Y en cuanto a las prioridades, lo que plantea es una paradoja que en la época de la robótica y la inteligencia artificial los soft skills tales como liderazgo, creatividad y resolución de problemas y comunicaciones siguen siendo una prioridad, mientras que otras habilidades más técnicas y se puede llamar así como uso o programación de teléfonos celulares, ingeniería, codificación y cloud computing se mantienen más bajas. Luego, en cuanto al modo en que se promueven internamente los programas virtuales, tenemos los siguientes datos. Menciono los primeros, que es a través de la intranet de los colaboradores, a través de los gerentes y los ejecutivos, campañas de correo y iniciativas de talento ya existentes. En cuanto al modo en que los colaboradores o las personas que participan en estos programas entienden o se dan cuenta o encuentran este tipo de cursos, es a través de esa intranet, o lo que decíamos antes, de campañas de internet, de gerentes y ya de iniciativas existentes. Vamos a ver los centros de recursos online, es decir, las empresas o las escuelas de negocios, perdón, particularmente están desarrollando una serie de iniciativas como esta que tiene Linden, que mencionábamos antes, pero la vamos a ver aplicadas a otras organizaciones. Por ejemplo, McKinsey también tiene un espacio o un área y en general la mayoría de las organizaciones tienen un sitio dedicado a todo lo que tiene que ver con el COVID y las implicaciones. Claro, desde el punto de vista de las escuelas de negocios y las universidades, esto tiene un impacto también en el modo en que se promueven sus cursos. Y tenemos a Texas Tech University, por ejemplo, que en su sitio web no solamente promueve los cursos, sino también inmediatamente se remite al sitio de Costa Rica o al campus de Costa Rica. Escuelas de negocios como el IPADE tienen una sección específica que le han llamado alerta con artículos de las cosas más recientes que se pueden encontrar. Y por ejemplo, el CCL, el Center for Credit Leadership, no solamente tiene un sitio con artículos de interés, sino que es lo que están pensando con respecto a lo que llamaremos después la reapertura. Hay otros sitios como ATD que no tienen específicamente una sección para COVID, de los recursos COVID, pero sí en cambio permiten que el buscador localice de una manera fácil estos recursos. En cuanto al aprendizaje en línea, veamos lo siguiente. Según un informe que emite la Comisión Europea en junio de 2020, se estima que había una reducción de ese aprendizaje en general, no digo que en línea, sino en general, a nivel mundial, y que ha sido la primera ocasión en que todos los profesores tienen que enfrentarse a una educación virtual. Y esto ha generado una serie de consecuencias, entre ellas psicológicas y de estrés, entre los padres de familia y las personas implicadas. Como se ve, no hace referencia necesariamente a educación y ejecutivos, pero algunas implicaciones pueden ser relacionadas también. O, por ejemplo, se estima que la interacción de los profesores con los estudiantes, al haberse visto reducida, tiene un, digamos así, viene en detrimento de la autoestima y que al ser más o menos irrelevante o al ser más flexibles en cuanto a la exigencia académica, la motivación externa de los participantes o los estudiantes ha bajado. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que es ya la educación de ejecutivos o cómo se ve? Pues este comentario de Melissa Bradley de la Universidad de Georgetown nos puede ayudar a entender que esa educación virtual ciertamente terminó en un incremento, como volveremos viendo a lo largo de esta exposición, pero que vienen a hablarse entonces de microclases o cursos más breves donde se empiezan a dividir en módulos y que va a ser cada vez más popular esa presentación, ese formato. También se hace ver que es importante las alianzas para poder desarrollar no solamente las plataformas online, sino la infraestructura y el contenido que se vaya a proveer en estas modalidades. Luego, hay algunos programas y aquí lo quería poner por ejemplo este Stanford Rebuild que nace a raíz del COVID. Son ocho semanas que cada participante puede cursar por su cuenta y entonces hace referencia mucho a programas orientados al emprendimiento. En concreto tenemos Stanford Embark. Stanford Embark es una experiencia online para los entrepreneurs y los entrepreneurs en la edad. Lo que Embark existe para hacer es proporcionar el apoyo para un individuo que luchara para lidiar con las dificultades de hacer cambio suceder. Al mismo tiempo otras plataformas por ejemplo Google tienen una serie de cursos gratuitos y pues están desafiando de alguna manera el sistema establecido en cuanto a que pueden reclutar personas que no necesariamente tengan un título pero si obtienen una certificación en los campos en que ellos les interesa. Algunos autores y esta es una universidad en Viena proponen que hay seis tendencias de educación más relevantes. Prioridad máxima hace referencia a que el participante el colaborador o el estudiante tiene que ser dueño de su propio aprendizaje y también de sus aportes en la organización. On Demand y Just-in-Time hace referencia al Instance Micro Learning que son digamos así pequeñas cápsulas de aprendizaje pero que se van tomando según las necesidades que van surgiendo en el momento. La colaboración de sentido más positivo nos hace referencia al Flip Classroom es decir el aula invertida y Chunks de información es decir que poco a poco los estudiantes o las personas que van asistiendo o necesitando cierto nivel de capacitación van recibiendo esto no tanto como programas extensos sino como datos o información un poquito más aislada. Upskilling y Reskilling hace referencia que en la época en que es cada vez más recurrente la robótica o la inteligencia artificial se hacen más necesarias entonces las interacciones con este tipo de tecnologías y para ello siguen siendo necesarias tanto las competencias sociales como las digitales y que el aprendizaje para el crecimiento personal sigue siendo una prioridad como lo decíamos ante liderazgo empatía motivación. Finalmente que precisamente este aprendizaje por ser tan customizado o personalizado requiere un acompañamiento un asesoramiento para cada uno de los individuos. Y vamos a ver lo que sería la reapertura o lo que algunos llaman el enrollment crunch. que puede verse como la inscripción o como la ruptura en los procesos de matrícula si se quiere decir de alguna forma. Deloitte plantea que hay tres etapas para esta digamos así para esta reapertura algunos le llaman reactivación pero en términos de escuelas de negocios o de universidades se le llama reapertura. Entonces está primero que todo la respuesta y una sección de recuperación. No obstante como podemos ver en la flecha gris que dice abajo las instituciones han respondido pero no están pensando recuperarse o recobrar esas clases o esas estudiantes que estaban o que se han quedado rezagados. Y esto no es una digamos que aplique para todas las instituciones pero sí en general podemos decir que aplica. Estos son los pasos que según Deloitte son necesarios. Si hay una disposición para la reapertura ¿Cómo va a ser esa reapertura? ¿Qué va a pasar el primer día de la reapertura? Y en el momento en que eso sucede ¿cómo se va a gestionar? La gran pregunta que muchas organizaciones se hacen es ¿y ahora qué? Veamos que en Norteamérica y en Europa los calendarios lectivos hacen que las clases estén dando comienzo próximamente en septiembre. Y entonces vemos fenómenos como el de Harvard que ya está preparada para este tipo de situaciones están dispuestos a comenzar. La gran pregunta que surge en muchos casos es ¿qué sucede si hay contagio? Hay otras escuelas de negocios como el IES que se cuestiona bueno vamos a empezar pero tenemos que tener toda la media de protección esto hace referencia a protocolos como los que mencionábamos antes del CCL y otras instituciones y finalmente queda la reflexión o queda como una inquietud de decir bueno esto lo propone el presidente y el CEO de Udemy es que las universidades en realidad no están preparadas para desarrollar y diseñar un currículum unos contenidos tal como lo requieren los desafíos actuales entonces con esto concluyo muy brevemente esta presentación y espero que haya sido de utilidad que haya sido de utilidad